Buenos días gente, aquí estamos en Madrid tomando un cafecito con el bueno de Claudio Gavis Gracias Luis Bueno, es que sos bueno Proser de rock, guitarrista de la otra hora Terrible banda que fue El Prío Banal ¿Para qué? Para invitarlos a una cosa muy importante que va a suceder en La Plata Eso se lo digo Efectivamente el 23 de mayo estaré en Musicalidad 41 En la ciudad de Las Diagonales Aproximadamente a las 5 horas de la tarde Para, bueno, voy a estar hablando como siempre de mi historia, de mi carrera Estoy festejando 50 años de carrera Hablaré del rock argentino Y presentaré y explicaré y hablaré sobre mi nuevo libro Que está dedicado a las escalas pentatónicas Así que los esperamos el 23 de mayo a las 5 de la tarde Musicalidad 41 Y vamos a tener una larga charla Y bueno, tocaremos un poco Y todas esas cosas Vamos, no falten El Gavis se viene a Musicalidad 41